Árbol, árbol, árbol de manzana Hay amarillo, rojo y verde Árbol, árbol, árbol de manzana Vamos a contarlos juntos tú y yo Uno, sí, dos, sí, tres, no, tres, sí Uno, dos, tres, sí Uno para ti y uno para mí Árbol, árbol, árbol de manzana Hay amarillo, rojo y verde Árbol, árbol, árbol de manzana Vamos a contarlos juntos tú y yo Uno, sí, dos, sí, tres, sí, cuatro, no, cuatro, sí Uno, dos, tres, cuatro, uno para ti y uno para mí Árbol, árbol, árbol de manzana Hay amarillo, rojo y verde Árbol, árbol, árbol de manzana Vamos a contarlos juntos tú y yo Uno, uno, sí, dos, sí, tres, sí, cuatro, sí, cinco, uno para ti y uno para mí Árbol, árbol, árbol de manzana Hay amarillo, rojo y verde Árbol, árbol, árbol de manzana Vamos a contarlos juntos tú y yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno para ti y uno para mí ¡A mí!